¿Qué es la disputa armada? En este momento se está viviendo una situación aterradora por las confrontaciones armadas. Prácticamente todos los días hay enfrentamientos entre grupos al margen de la ley en los límites en el municipio de Tarazá y Valdivia. Las comunidades no pueden movilizarse libremente. Estos actores tienen el control a través de esa disputa armada y esa disputa tiene aterrada a la población con incidentes de seguridad prácticamente todos los días. Hay extorsiones, hay aumento de restricciones, de retenes en las vías, en la vía que conduce hacia la costa desde la ciudad de Medellín. Está prohibido transitar en las horas de la noche, está prohibido transitar en moto y parar en ciertos sitios. Tienen que dirigirse de manera directa a los municipios, no se puede parar en los intermedios de la vía. Y para nosotros es un control territorial que se está saliendo de las manos de la fuerza pública. La respuesta que nos han dado la secretaria de gobierno del departamento es que esto se debe a Irrituango, que tuvieron que sacar las tropas para controlar la emergencia de Irrituango y que hizo que estos actores al margen de la ley se apoderaran del territorio. Además tenemos asesinatos de manera permanente. Todos los días hay por lo menos dos o tres personas asesinadas en el municipio de Caucasia, en el municipio de Irrituango que se han aumentado los asesinatos y también el control territorial. Irrituango